Hola amigos de Youtube, hoy os voy a traer un juguete o unboxing de este Upshop Bueno de Bendis Universe, este juguete nos trae una minifigura para el Omnitrick Shuffle Y la recomendada es de 4 años y es de Bandai Esta es la última figura y minifigura para completar mi colección de Bendis Universe Tengo todas estas, ya lo conseguí, tengo también todas las minifiguras para el Omnitrick Shuffle Osea, termine mi colección para el Omnitrick Shuffle figuras Bueno, hay que abrirlo Y bueno, acá ya lo podemos sacar de la caja Y bueno, hay que echarle un vistazo a la minifigura primero Tiene casi el mismo tamaño Bueno, hay que tomar una vista de esta figura Muy cerca, podemos verlo que esta super bien detallado Podemos ver sus ojos, su boca y el signo del Omnitrick Este es para el Omnitrick Shuffle Esta hermoso Esta es la última minifigura para mi Omnitrick Shuffle Bueno, ya completé mi colección para las minifiguras del Omnitrick Shuffle Eso es lo mejor Ahora, bueno, vamos a ver a Upshop Que es este No, no me digas Miren lo que tiene Tiene un punto blanco Oh, otro defecto de factoría Factoría Oh, de fábrica, fábrica, fábrica Se dice defecto de fábrica Y bueno, sus brazos se pueden girar a 360 grados, un poco duro Este brazo también Pero es un poco duro Podemos ver que sus dedos son super pequeños Y las piernas se pueden girar a 360 grados Pero está un poco duro moverlo esta figura Bueno, la cabeza No, no se puede mover la cabeza Acá tiene como unas antenas Que no me acuerdo que era Y acá está su cola La cola sí se puede mover Y bueno, lo voy a dejar así Se puede parar fácilmente Y bueno, es grande Yo pensaba que Upshop Aunque sea de este tamaño Pero esto sí lo hicieron grande Pero esto es bueno Porque es Upshop Y acá está la señal Y bueno, si te gustó este unboxing Este video No te olvides dejarme un like Suscribirte Y comentar, comentar Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Adiós